Bueno, hablamos, lo que quieran. Será importante el tema del positivismo, del liderazgo, ¿no? De cómo encarar en el deporte. Sí, mira, ¿puedo explicar una cosa? Yo sé más de fútbol que Perico. Perico de Madrid, yo soy del Barcelona, yo sé más de fútbol. Yo vivo en una provincia en España que se llama Girona. El Girona es un equipo pequeñito, primera vez que ha ido a la Champions. Estuani, Estuani. Estuani, ya me la has quitado la boca, Estuani. Entonces, ayer perdieron contra el PSG en París en el último minuto con un error del portero. ¿Qué dijo el entrenador? El entrenador dijo una cosa que sirve para la vida. Dijo, mira, los errores en el fútbol existen, los resultados no se pueden exigir porque pasan muchas cosas, pero la actitud es innegociable. Eso es lo que dijo ayer el entrenador. Las conferencias de mentes expertas van de eso. En la vida pasan muchas cosas y a veces las podemos controlar y otras veces no, pero la actitud es innegociable. Entonces, vamos a hablar de cómo afrontar la vida con esa actitud positiva, con problemas, preocupaciones, pero con alegría, con ilusión, con optimismo. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa de mentes expertas. Di algo. Bueno, surge por necesidad, porque vamos a una conferencia, como tantos uruguayos van a venir tanto a Punta del Este como a Montevideo, y buscamos respuestas. ¿Qué puedo hacer para ir un poco más alegre por la vida? Mira, y ahí aparece mi querido amigo Víctor. A él ha ido bien, ¿eh? Él ha ido bien. Era muy mustio. Era muy mustio y ahora es alegre. Tenía el pelo moreno y lo tengo blanco desde que lo conocí, pero... Víctor, ¿cómo arranca tu camino en esta cruzada, si se quiere, de intentar, bueno, incentivar a la gente a tener una vida más feliz? Mira, yo siempre explico que yo no soy un experto, porque no tengo esa capacidad, no soy una persona tan inteligente, pero sí que recuerdo desde muy pequeñito que siempre he leído libros de actitud positiva. Y a nivel profesional, mi trabajo se basa en... Como no soy el experto, yo leo a los expertos, o sea, a los investigadores en psicología positiva. Y lo que hago es trasladar las ideas que descubren estos investigadores, trasladarlas en mis conferencias. Ese es el... Así empezamos y ese es el motivo de nuestro trabajo. Y es una conferencia dedicada o apuntada a... ¿Qué tipo de personas? ¿Empresarios, gente, pueden ser deportistas, comunicadores? ¿A dónde apuntan puntualmente? Todo el espectro, a todo. Jóvenes, mayores, deportistas, hombres, mujeres, todos necesitamos buscar fórmulas, recetas, que son muy fáciles en el caso de las que nos expone Víctor, para intentar mejorar nuestro día a día, para intentar ver el vaso medio lleno. Con lo cual, yo la vi por primera vez con 40 años, pero ayer, en Oviedo, había chicos de 11. ¡Qué maravilla! Ahora con 70, ya lo ha entendido. Ahora, Víctor, hay una receta. Le costó 30 años, entenderlo a Perico. Sí, sí. Bueno, nunca es tarde. Es del Real Madrid y le cuesta. Le cuesta 55, pero sí, es todo el día igual. Es muy motivador. No hay recetas. No. En las conferencias siempre explicamos lo mismo. No hay recetas milagrosas. Lo que hay son ideas que, además, son ideas de sentido común. A veces nos reímos porque lo que descubren los investigadores son las ideas que, ya decía nuestra abuela, intenta ser positivo, intenta valorar las cosas que tienes buenas en tu vida, las bonitas, intenta no enfadarte por cosas pequeñas, intenta querer mucho a las personas que más quieres, ser buena persona, intenta vivir con ilusión. Estas ideas que todos conocemos, ahora tienen una base científica. Entonces, no hay recetas milagrosas. Lo que hay es el esfuerzo personal, la lucha personal cada día para intentar mejorar y para intentar avanzar. Porque mantener el ánimo, por lo menos en Europa, es una lucha constante, contracorriente. Todos tenemos problemas, preocupaciones. De todos lados, ¿no? Porque te iba a decir, eso suena muy lindo en palabras, ¿no? Pero después de la práctica todos tenemos a veces situaciones que hacen que sea difícil, ¿no? Vivir con ese positivismo. Por supuesto. Mira, nosotros... Ven, acércate que me siento solo. Nosotros cuando hacemos una conferencia tenemos un filtro. Y el filtro es, lo que estamos explicando es práctico, es útil, y aplicable. Porque si no es práctico, útil y aplicable, mejor no explicarlo. Porque entonces estamos engañando a las personas. Son ideas que... No hay nadie que no pueda salir diciendo, guau, es muy práctico, lo puedo aplicar inmediatamente. Bien. Lo que también es verdad que todo el mundo sale diciendo, yo ya lo sabía. Pero las conferencias están para recordar lo que olvidamos. Buenísimo. Bueno, invitemos a todos los uruguayos a que se acerquen. Sábado 2 de noviembre, ¿no? En el centro de convenciones, ahí en Punta del Este. A tope quedan poquísimas entradas, el galpón en Montevideo volaron. Siempre contamos que estamos asombrados del éxito que tuvo en Buenos Aires, 24 horas. Y yo creo que eso viene del fútbol, de la competitividad. O sea, vosotros agotasteis el galpón en cuatro horas en Uruguay. Digo, nos faltan los uruguayos. Así ganáis copas del mundo. Bueno, creo que es un tema que genera mucha avidez, ¿no? Hay mucha necesidad. Hay mucho interés desde siempre. En Uruguay tenemos muchísimos paisanos vuestros que viajan a Europa a ver las conferencias. Tenemos grandes amigos. Oh, tenemos uno. Aquel uruguayo, ¿cómo se llamaba? Felipe. Felipe. Y vino con todas las familias. Yo, genial. Por eso tenemos muchas ganas de... La abuela de Marina era de Montevideo y no conocemos ninguno. Conocemos Uruguay, con lo cual tenemos unas... Yo he visto reportajes. Tú no. Bueno, así que... Los esperamos. Sean bienvenidos, los esperamos. Pidan chivito, pidan asado, un pasadito por la Rambla, todo lo positivo que tiene nuestro país, que tiene cosas muy lindas. No sé si estaremos capaces de comer todos los asados que nos han propuesto. Bueno. Ustedes digan a todos que sí. Les mandamos un abrazo. Gracias, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, chau, chau. Bueno, ya saben, como decían, quedan pocas entradas, pero el...